Hola amigos de Youtube, hoy os traigo información de Kurt Angle. Últimamente, Kurt Angle no se ha mostrado tímido a la hora de hablar sobre su futuro y sus intenciones. Y al parecer, está intentando llamar la atención de WWE para que cuando finalice su contrato con TNA Impact Wrestling, en septiembre, pueda negociar un último recorrido con la empresa de Vince McMahon antes de colgar las bocas definitivamente. Volviendo a principios de año, PW Insider reportaba que en el bastaje de TNA existía la sensación de que Angle daría un paso al costado a la hora de la renovación de su contrato y que su objetivo estaba en regresar a WWE. En estos momentos, esa aparenta ser la situación. Sin embargo, se dice que mucha gente dentro de la WWE y el medallista olímpico no comparten el mismo nivel de interés porque, básicamente, Angle presenta un preocupante problema físico, y el hecho de que sea un luchador de tiempo completo a los 45 años tampoco juega a su favor. Un saludo y hasta el próximo vídeo.